Hola chicas, buen día, ¿cómo están? Bienvenidas. En esta ocasión les traigo unos outfits muy bonitos como ustedes ya pueden ver en pantalla. Unas ideas súper modernas, muy fácil de combinar. Son unas ideas con mucho estilo, con prendas muy fácil y sencillas de utilizar. Son unas sugerencias muy bonitas, me parecieron muy agradables a la vista. Pueden recrear estos bonitos outfits, espero que les gusten. Hay una gran variedad de opciones y estilos, pero los pantalones de mezclilla nunca pasarán de moda, así que combínalos de la mejor forma que tú prefieras. Utilízalos para esta temporada de primavera y verano y también utilizarlos en la temporada de otoño-invierno, ya que yo te voy a estar compartiendo muchas ideas de outfits. Me encantaría que me regalaras un like en respuesta si te gustó este video, si te gustan estas opciones. Me encanta que me puedas comentar también para yo leerte y aquí les dejo algunas sugerencias, espero que les gusten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!